Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este ahumado en tonos rojizos y vamos a estar empezando con nuestro corrector que ustedes saben que yo utilizo como primer de sombras o base de sombras, como le quieran llamar. Lo puedes difuminar con los dedos o con una brochita, solamente te recomiendo que no formes pliegues para que luego la sombra quede así de bonita. Voy a estar utilizando la paleta de OPV y voy a tomar un tono para transición que ustedes ya saben, ya las tendré cansadas con este mismo tono, pero es el color que como que siento que es muy útil para hacer la transición. Luego voy a estar tomando este color que es más rojizo y lo vamos a estar aplicando de abajo hacia arriba con una brocha como... parece como una brochita de difuminar, pero es más cerrada como pueden ver. Y lo vamos a estar aplicando de abajo hacia arriba, más o menos así como en toquecitos o en formas redondas pequeñas para que no se nos vea como que de frente un manchón, así que de poquito en poquito vamos a estar aplicando lo que viene a ser esta sombra. Luego con esta paleta de Huda Beauty, este color que es mucho más intenso, lo vamos a poner más abajo. Así vamos a formar un degradé de tres colores. Ahora con una brocha más amplia, como pueden ver, vamos a estar difuminando. Trata de no como que resfregar así mucho la brocha, solamente despacito nada más, algo delicado, agarramos la brocha y difuminamos. Estaré utilizando este delineador que es de la Splash, puedes utilizar el código KDOL1 y este es un delineado en tono como un rojizo oscuro, algo así, y la verdad me gusta como para combinarlo con esta sombra. Así que decidí utilizarlo la verdad con estos colores. No quise utilizar negro, como que negro siempre es bien drástico el color. Quise variarlo, así que hoy vamos a probar otro color. Tomaré esta sombra cremita, que lo vamos a estar utilizando, lo que es para el hueso de la ceja, y lo vamos a ir bajando un poquito, pero vamos a utilizar la otra parte de la brocha que es más amplia, eso nos va a ayudar a poder difuminar. Estaré utilizando este lápiz negro, lo vamos a estar utilizando en la línea del agua. Luego voy a estar ocupando un bloqueador para sol, un protector solar mejor dicho. Y también nuestra base, que es en el tono de tres leches. Siento que me está quedando un poquito más clarita, por lo que me estoy bronceando mucho aquí. También vamos a estar ocupando un poco de corrector, lo vamos a estar aplicando debajo de los ojos. También vamos a estar aplicando un polvo suelto, estoy utilizando el Banana Powder. Puedes utilizar el que más te guste, incluso puedes utilizar uno que es más translúcido, este como que tiene más color. Vamos a estar ocupando la sombra oscura de Huda Beauty y lo vamos a aplicar abajo, como pueden ver. Y luego con una brocha más pequeña y más suave y que esté limpia, vamos a retirar el polvo que hemos aplicado debajo de los ojos. Estaré utilizando esta paletita de Elf para hacer contorno. Me gusta porque los tonos son más suaves, no son así como que tan oscuros que digamos. Son tonos más delicados. Ahora voy a pasar máscara de pestañas, que una de mis favoritas es la de Gauche. Esa de acá sí me gusta mucho, pero más para aplicar las pestañitas inferiores. Voy a poner lápiz negro para completar ya la línea del agua superior e inferior. Mientras eso dejamos el pegamento en las pestañitas. Y vamos a ponerle con unas pinzas. Disculpen chicas que me he atrabado así de esta manera. Bueno, con estas pinzas vamos a poner muy bien las pestañas. También vamos a finalizar este maquillaje pasando máscara de pestañas. Ahora, si gustas, puedes aplicar lo que viene a ser iluminador a tu gusto. Pero quise combinar este maquillaje con el labial Tisha de la colección VAU. Así que chicas, espero que les haya gustado este maquillaje. Me gustó mucho, así que espero que ustedes estén bien. Y bueno, nos vemos hasta el próximo video. Y no te olvides de darle un dedito arriba si te gustó. Así que nos vemos chicas. Bye, bye.